Bueno, me parece que es legítimo manifestarse en la calle, creo. ¿De acudir usted a esa manifestación? Pues no sé si... Estamos en directo en el Rejoig, señor. Bueno, pues no lo sé si acudiremos o no acudiremos, pero a mí me parece que es legítimo que cuando un gobierno, alguien, hace algo que no te gusta, pues te manifiestes. Eso es la libertad de expresión. Yo eso la califico así. En fin, me parece que no hay ningún problema, o no debiera haber ningún problema en este país para manifestarse pues contra algo o contra alguien. Desde el respeto, como no puede ser de otra manera, pero obviamente también desde la defensa de las convicciones que cada uno tenemos.